... Hoy venimos a presentar el programa de Beca Santander Junta Andalucía y junto con este programa también el resto de medidas del decreto Emplea Joven una medida que se pone en marcha desde la Junta Andalucía para atajar un problema que es de toda la ciudadanía que es el desempleo juvenil. Hay muchos jóvenes que tienen una sobrecualificación en los puestos que están realizando hay mucha gente con titulación universitaria que no encuentra trabajo la tasa de paro entre universitarios ha pasado de ser antes de la crisis de un 17% a ser de en torno a un 40% pero en general la tasa de desempleo juvenil es más del 53%. Desde la Junta Andalucía queríamos darle una oportunidad y creíamos que podría ser una buena medida colaborar con otras entidades como han sido las universidades, también la Universidad Internacional de Andalucía que nos acompaña hoy aquí también su vicedecano, vicerector y también con la empresa para llevar a cabo práctica a aquellas personas que tengan una titulación pero todavía no la han desarrollado. Es un decreto muy amplio que va dirigido a todas las variedades, a todos los perfiles la variedad de perfiles que pueden tener nuestros jóvenes con titulación, sin titulación, que lleve más tiempo en desempleo o menos por eso, como digo, hemos sumado a empresas, universidades, entidades para que entre todos pudiéramos ofrecer un paquete amplio de medidas que vaya destinado a la gente joven. Para la ciudad de Linares es concretamente un millón trescientos setenta y tantos mil euros lo que viene al ayuntamiento para los contratos que pueda realizar y para el resto de medidas pues el resto como está para toda la provincia el presupuesto según se presenten los proyectos. Las características de los jóvenes que sean menores de 30 años que estén empadronados en Andalucía y ya en función del programa se les pediría o no que tengan una antigüedad en el desempleo que tengan alguna titulación y en cuanto a los proyectos que tienen que presentar los ayuntamientos, el proyecto se llama de interés de cooperación social y comunitaria con lo cual tiene que ser un trabajo que desempeñen en el ayuntamiento pero que a su vez repercuta de nuevo en la sociedad. Esto va a depender de los proyectos que presente el ayuntamiento puesto que los contratos pueden ir desde un día hasta seis meses y desde media jornada a jornada completa por lo tanto dependerá del proyecto y de los tipos de... lo que te digo es la cuantía que hay es un millón trescientos setenta de mil euros más o menos pues lo que dé. Estamos trabajando precisamente en elaborar estos proyectos de cooperación todavía no os puedo decir en qué van a consistir esos proyectos porque como digo cada área está haciendo su trabajo y luego habrá una apuesta en común para determinar realmente a cuántos jóvenes van a poder ofrecerse estas oportunidades y decir cuál va a ser el destino de las actuaciones que llevan a cabo los jóvenes. De todas maneras yo creo que lo que esto refleja es que muchas veces y siempre estamos hablando de los jóvenes y se nos llena la boca de decir que no tienen oportunidades y que la Junta Andalucía pues ha hecho este gran esfuerzo para que nuestros jóvenes tengan esa oportunidad y en el caso de lo que hoy vamos a presentar de la iniciativa de estas prácticas profesionales en empresas pues es algo vital porque cuando acaban los jóvenes de estudiar se encuentran con que no tienen experiencia laboral y además las empresas normalmente lo que exigen es tener experiencia entonces lo que viene a suplir la Junta de Andalucía es esa posibilidad de que los jóvenes tengan una experiencia laboral cualificada y de esta manera pues mejorar su empleabilidad por ello es una de las iniciativas más interesantes del programa y realmente hay que agradecer tanto al Banco Santander como a la UNIA que lo articulen y que hagan posible pues estos proyectos de la Junta de Andalucía Perfectamente, tanto la delegada como la teniente de alcalde de Linares el papel que va a jugar la Universidad Internacional de Andalucía aquí es de puntos de encuentro entre las necesidades de la empresa y las capacidades laborales que tienen los demandantes de las becas con base en los currículum que han desarrollado y se trata de buscar justamente ese encuentro en el que las empresas vean o tengan la posibilidad de elegir aquellas personas que puedan pues dar respuesta a las necesidades que tengan, a los retos que tengan planteado en estos momentos o que seguirán plantear, pues yo creo que aquí hay una gran oportunidad por ejemplo pues para todo lo que significa diversificación, proyección internacional en fin darle otra dimensión a las empresas aprovechando esa experiencia de formación que tienen nuestros jóvenes y por supuesto también para esos jóvenes pues como decía muy bien Pilar Parra pues una posibilidad de romper con ese círculo vicioso de no tener preparación, no tener experiencia que les impide entrar a la empresa y ahí se rompe la proyección y la posibilidad que tienen también de aportar pues todo aquello que han recibido en los años de formación Bueno, hay cientos de empresas, realmente en estos momentos yo tengo los datos a nivel general, la verdad es que no los tengo desglosados a nivel provincial, pero en estos momentos ya hay cientos de empresas y miles de demandantes, quiero decir que esta convocatoria que estaba prevista para que se aprovecharan de ella mil personas, yo creo que se va a cubrir más que sobradamente, luego claro hay que casar que efectivamente coincidan las demandas con la oferta, pero yo creo que a esta altura yo creo que esto está ya claro, que el éxito de convocatoria es tanto por la parte de la oferta como por parte de la demanda de las empresas que evidentemente pues también es complicado en estos momentos en los que estamos que bueno pues que se acuerden y que tengan la posibilidad de ofertar estas prácticas y su colaboración económica y en la formación y en la proyección personal de esta persona. Gracias. 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 Gracias.